La app EAT permite la presentación de la declaración de renta con un solo clic, a los contribuyentes de los que la EAT dispone de todos los datos. En el apartado Gestiones pulsa sobre Renta. Renta 2022. Accede a tramitación de borrador declaración. Al acceder al servicio, se comprobará si tienes ratificado tu domicilio fiscal. Si no lo tienes, deberás ratificarlo para acceder a la tramitación de la declaración. Pulsa Continuar. Si el contribuyente tiene conyuge y aún no está identificado en la app EAT, se ofrece la posibilidad de identificarlo o seguir con el cálculo de la declaración individual. En el apartado Resumen de Declaraciones puedes consultar los datos fiscales y seleccionar la declaración que vas a tramitar. Si se identifica al conyuge, al igual que en RentaWeb, se mostrará la etiqueta de Más Favorable, No Obligado y Regularización Dama, Reducción Maternidad. Antes de presentar, la app EAT muestra el resultado de la declaración, la opción de tributación, individual o conjunta, el nombre, apellidos y DNI o NIE del titular de la declaración, junto con su comunidad autónoma, el IVAN de la cuenta bancaria, y la asignación tributaria seleccionada por el contribuyente, el ejercicio anterior. En la app, la forma de ingreso por defecto es fraccionamiento y domiciliación de ambos plazos, pero sí se modifica por no fraccionado con domiciliación o ingreso en banco caja en RentaWeb. Al acceder de nuevo, se visualiza esta elección y se puede presentar con cualquiera de ellas desde la app. La app permite establecer o cambiar el IVAN de la cuenta y la asignación tributaria. Pulsa Guardar cambios para que se apliquen a la declaración. Puedes obtener una vista previa de la declaración en PDF y consultar tus datos fiscales antes de presentar la declaración. Si todos los datos son correctos, pulsa Presentar declaración. Si la presentación se ha realizado correctamente, se ofrece el Código Seguro de Verificación, CSV, que permite obtener la copia del documento desde el Cotejo de Documentos de la Sede Electrónica y el acceso a la declaración presentada en PDF.